N.C.T. 127 S. Duyan reveló su preferencia por M.N.E.T.S. Calle de la Mujer Fitter sobre su hermano Gon Myung el drama S. El 27 de octubre KST N.C.T. 127 hizo una aparición especial en el programa de radio de SBS Power FM y Choi H.W.A. Junts Power Time. Aquí, se le preguntó a Duyan si estaba viendo el drama que está transmitiendo su hermano y actor Gon Myung, Lovers of the Red Sky. A esto, Duyan se echó a reír cuando respondió, para ser honesto, no lo veo. Duyan, continuó, lo vi al principio, pero se superpuso con Street Woman Fitter. Vi Street Woman Fitter, Lovers in the Red Sky y la transmisión final de Street Woman Fitter fueron al mismo tiempo. Entonces, de ahora en adelante, planeo ver Lovers in the Red Sky. DJ Choi H.W.A. Jung luego comentó, tus padres deben estar muy felices de que haya dos celebridades en la casa. Duyan respondió, están muy felices. Al igual que mi papá y mi mamá, quiero invertir bien en mis hijos más adelante y vivir cómodamente. ¡Gracias por ver el video!